Estamos declarados en estado de emergencia, aquí no hay agua. Los niños de la casa están sin agua, tienen metales pesados, sin cuerpo humano. Aquí la ganadería, la agricultura, la flora, la fauna y los yachos han muerto. Ya no hay, señor periodista. Si morir, vamos morir por cuenta de basura, mira. Si uno mete adentro, 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 inmediatamente saca basura porque ya mira. Por lo que está haciendo usted ya prácticamente se está condenando. ¡Yacho! ¿Qué cosa es? ¡Yacho! ¿Qué es esto? Mira, esto es basura. ¿Ya no hay yacho ya? Ya no hay, mira. Este es el yacho contaminado. Están nuestros hombres, ¿y dónde lo pueden sacar? Mira, así está. Todo está mezclado ya, adentro, se ha inventado la basura. Por años pasan. Este es el yacho, mira. ¿Qué trata de hacer el yacho? ¿Esto era yacho? Este era el yacho limpio, el yacho que se alimentaba de nuestras bajas. Eso vivíamos nosotros también. Lago hermoso, lago maravilloso. Desaparece todo esto.